Vamos a hablar de baloncesto, enseguida vamos a hablar de baloncesto aquí en Nutricor, en la calle Milagros Maestra de Hilda Pero antes, Cristina, tienes un mensaje para nosotros, hola Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas, genial, nada, simplemente queríamos presentaros un poquito el centro Para los que ya nos conocéis, sabéis que somos un centro multiservicio Y nada, nuestro fuerte suele ser la nutrición deportiva, pero también tenemos nutrición enfocada para los más pequeños de la casa Y otros servicios como podología, psicología, estética, guiromasaje Y nada, más que nada recalcar que el lunes, día 11, tenemos a las 8 y media una charla en el Florentino de Educación Nutricional Para todas las familias del club, que sepáis que estéis invitadas Todas las familias del club baloncesto, venda, tienen una cita el próximo lunes 11 de abril Perfecto, eso verá Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Y ahora nos quedamos con ellos, está aquí Israel, ¿cómo estás? Hola Buenas, yo estoy bastante bien Te veo relajado, te veo bien, la lluvia no te acelta, maravilloso Hombre, Javi, ¿cómo estás? Hola Hola, buenas tardes Tranquilo, nervioso, inquieto Muy tranquilo A estas alturas de la película, ¿verdad? Andrea, hola, ¿cómo estás? Muy bien Vale, están aquí en fenomenal los tres Bueno, oye, yo digo una cosa A ver, Javi, ¿por qué no nos presentas tú a ambos? Creo que sería lo más idóneo, ¿te parece bien? Vamos a empezar por ella Perfecto, bueno, pues Andrea es una jugadora del cadete femenino del club baloncesto Elda Actualmente también está ayudando un poco al señor femenino del club Y luego Israel es un jugador del cadete masculino tercera zonal del club baloncesto Elda Que también aporta bastante en el cadete masculino verde y en el junior masculino blanco Vale, esta es la presentación, me ha gustado Sí, ¿verdad? Pero ahora vamos a añadir un poco más Desde el punto de vista baloncestístico, por ejemplo Como ahora voy a preguntarle a Andrea Dime a tú algo de ella Vale, ¿qué quieres que te diga? ¿En qué aspecto? Vamos específicamente hablando Sí, por supuesto Aunque ella va a comentarnos muchas cosas ahora Pero que la presentes tú Desde el punto de vista técnico, no sé Sí, bueno, Andrea es una niña que es el segundo año que la entreno yo El primer año que entré yo en el club a entrenar Ya cogí algunas horas de tecnificación Y tuve la suerte de que vinieran algunas de ellas sin ser jugadoras mías Yo aquel año llevaba el junior masculino preferente En el que actualmente tengo jugadores en el primer equipo que han subido de esa categoría a jugar conmigo Y en las horas de tecnificación tuve la suerte de poder de que vinieran algunas de ellas Y en este caso una de ellas era Andrea Que empezó, ya la empecé a conocerla Vi las cualidades que tenía como jugadora Y bueno, al año próximo tuve la suerte de coger el equipo Y la verdad es que este era el segundo año Y la verdad es que una chica que tira muy bien de tres Que es capaz de romper uno contra uno muy bien Defiende muy bien Y ella sabe que me encanta cómo juega Y bueno Espera, espera, espera No, 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 no Porque ahora voy a ella Y ahora enseguida presentamos a Israel Más baloncísticamente hablando Perdona que te he un poco loco ahí, Javi Y muchas gracias por venirlo primero, eh Cuidado Andrea, vale Cuéntame, ¿cuándo empezaste a jugar a baloncesto y estas cosas? Vamos a empezar por el principio Pues empecé con ocho años En el Padre Manjón Y cuando terminé el colegio Que ya entraba al instituto Me apunté al CBELDA Que el primer año me entrenó Adrián Y ya el segundo me entrenó Javi Y este también Javi ¿Y por qué te gusta tanto el baloncesto? A ver Pues aparte de que me gusta el deporte en sí Las amigas que he hecho Y todos los planes que hago Los fines de semana y todo con ellas Pues es una de las cosas más importantes que tengo ahora mismo ¿Has practicado otros deportes? Fit Kid Pero lo dejé y seguí con el baloncesto O sea que el baloncesto al final, ya sabes, Javi Sí, claro Tú, claro, me ha convencido, ha sido rotundo Oye, ¿cómo va la temporada? Andrea, a ver, cuéntame Pues muy bien En la primera fase ganamos los 10 partidos Y ahora que... ¿Estás buenas oís? Bueno Bueno, no está mal Y ahora que nos han subido de fase Pues hay partidos más igualados En los que aprendemos más Porque jugamos contra equipos más fuertes Y de ahí sacamos más cosas que en la fase anterior Hay mucho más nivel ya en esta fase ¿Se nota la diferencia? Se nota bastante Y a nivel de lo que son... Bueno, a ver, es baloncesto de base Pero a nivel de lo que son victorias, derrotas ¿Cómo vais en esta segunda fase? ¿Cómo va la cosa? Pues hemos perdido 3 partidos Y hemos ganado 6 O 7, no me acuerdo Pero vamos muy bien Mejorando cada día Y cada vez mejor Se va notando Muy bien ¿En qué puesto te gusta jugar? De base ¿Siempre? ¿Siempre has jugado de base? ¿Juevas de alero? ¿Solo de base? No sé De base, un poco de alero Pero más de base ¿Te gusta mandar? ¿Te gusta dirigir? ¿Te gusta...? Vale, vale, vale Bueno, ha dicho también Javi en la presentación Que también te gusta tirarte fuera de 3 ¿Se te da bien? Pues depende de los partidos Y si estoy concentrada o no Pero sí que me gusta Claro, los tiradores Las tiradoras son siempre rachas también Según las jornadas ¿Y de Israel ¿Qué me dices baloncestísticamente hablando? Javi Bueno, pues Israel es un chaval Que entró a jugar en el club el año pasado Lleva muy poquito tiempo jugando Enseguida nada más llegar También coincidió que su primer año Fue con Adrián Con nuestro compañero Y bueno Es un jugador Con mucha velocidad Que aprende muy rápido Su capacidad de aprendizaje diaria Es increíble Y eso hace que ahora mismo En el equipo sea uno de los puntales Contra solo dos años jugando a baloncesto También es un chaval Que tira muy bien de 3 Es un chico que le gusta mucho defender Que es fuerte en el 1 contra 1 Es un jugador bastante completo, la verdad Bueno, tampoco está nada más la presentación Israel, ¿qué me dices? De lo que ha comentado Javi, a ver Bueno, yo estoy de acuerdo Pero lo del tío de 3 Que a ver, yo tiro bien de 3 Pero a veces el meter Que eso se implica tirar Si no metes, no puedes meter Lógicamente Con eso Bueno, voy a empezar por el principio también Como le pregunto antes a Andrea Bueno, ¿cómo empiezas a jugar a baloncesto? Pues yo El por qué no lo sé Porque yo Siempre me gusta el fútbol Yo siempre he jugado al fútbol ¿Siempre has sido jugador de fútbol? Sí, yo he jugado mucho fútbol Y yo he llegado a grandes equipos Y no sé De un momento a otro Cuando vine aquí Me mudé Me cambié a baloncesto Radicalmente ¿De dónde eres, por cierto? Yo soy de Elda Ah, eres de Elda Vale, vale Pensaba que estabas fuera Es que jugué en un equipo Que me fui fuera Ah, vale, vale Y ya viene aquí Correcto Y ahora ya no he vuelto a jugar al fútbol ¿Solo baloncesto? Sí, solo baloncesto ahora mismo ¿Qué es lo que más te gusta del baloncesto? Pues la actividad Es que a mí el deporte Es una cosa fundamental en la vida Que yo lo practicaba toda mi vida Cuando si no hacían a mi casa Yo me iba a correr También el deporte yo tengo que hacer ¿No puedes estar quieto? Exacto ¿Por decirlo de algún modo? Sí Vale Y el baloncesto es una actividad que implica mucho correr, mucho ejercicio y eso es lo que tiene y lo que me gusta Muy bien ¿Y qué te parece el club aboncesto? Pues es un club muy bueno para mí El primer club que he estado Que para mí es uno de los mejores clubes Porque mantiene todo lo que hay en un club Unas amistades, unos entrenadores Un ejercicio técnico Esas cosas Correcto ¿Qué tal va la temporada? ¿Qué tal lo vas con tu equipo? Cuéntanos un poquito también Cuando le preguntan antes a Andrea Va bien Va bastante bien Hoy jugamos un partido Y si ganamos este partido Nos sigamos a unas finales Que tampoco sé lo que es mucho Pero bueno Pero de eso nos informa Javi A ver Javi nos amplía ahí sobre esa parte ¿Vale? Y luego sigo otra vez contigo Bueno Si jugamos un partido Si realmente con su equipo Si ganamos El entrenador del equipo soy yo Si ganamos todo lo que nos quedamos ¿Pero tú cuántos equipos diriges? Javi, perdón por cortarte Realmente a su equipo Cambiamos el entrenador Porque el entrenador Por motivo laboral Necesitaba cambiar de horarios Entonces cambiamos el entrenador Yo dirijo el primer equipo del Cebelda El cadete femenino Y el cadete masculino O sea que es el primer equipo Y da la casualidad Que es el cadete masculino Y el cadete femenino Perfecto Maravilloso Eso es Entonces Si conseguimos la victoria hoy Jugamos también el jueves Y dos partidos El fin de semana próximo Si ganamos los cuatro que nos quedan Nos metemos en fases finales Eso conlleva Se puede conseguir Como lo ves Se puede conseguir Se puede conseguir Pero bueno También es complicado ahora En las fechas que estamos Y los equipos tienen Bastantes bajas Por motivos de lesiones Etcétera Es más Israel hace poquito También estuvo Estuvo debajo Un par de semanas Por un esguince A ellos les ha pasado Justo lo contrario Que a ellas Ellas ascendieron Y ahora la categoría Es mucho más complicada Ellos no consiguieron ascender Entonces ahora la categoría Es un poco más asequible Por lo tanto Ascender Conseguir metas en fases finales Que eso conllevaría Durante el mes de mayo Cuartos de final Semifinales Y final de la liga Es un objetivo Claro Es un objetivo ¿Tú cómo lo ves? Israel Es objetivo Que apuntaba Javi Claro Yo creo que todo objetivo Se puede cumplir Y yo creo que Lleve a por todas A por ganar La Liga A finales ¿Has jugado también con el Junior? Sí He jugado muchas veces Con el Junior ¿Qué tal la experiencia También de siendo carácter Jugando con el Junior Estas cosas? Bueno Es La edad Nada más La edad de Competir con más Grandes que tú Pero nada más Es el mismo juego ¿Se nota las diferencias? ¿Es alto de categoría? Entre comillas Depende A ver Para mí no se nota Es lo mismo Sabes jugar A ver Hay más niveles Está claro Pero nada Es lo mismo Si tú juegas Sabes jugar Y juegas bien Es lo mismo Y Andrea ¿También lo jugó Con algún equipo De categoría superior? Estas cosas Sí Con la Senior He subido dos partidos En el primero Lo ganamos Y el segundo Pues no pudo ser Pero Me lo pasé Muy bien Y Me ha servido Pues para Saber cómo es Jugar en categorías Más altas Y con gente más mayor Y que no Y que Por ejemplo Yo en mi equipo A lo mejor Puedo subir la bola Pero en la Senior Tengo que hacer Otras funciones Y también he aprendido Pues a no Solo hacer Una de esas cosas O sea que la experiencia Ha sido genial En este caso Jugando con la Senior Pero ¿Se nota mucho Ese salto de categorías? Pues por la altura Pero No por nada más Por lo demás no No Bueno ¿Cómo lo ves? Javi lo que está comentando Andrea Bueno Sí que es cierto que este año La categoría Senior Femenino Es un poco más Con un poquito menos de nivel Quitando un par de equipos De la Liga Pero el resto de equipos El nivel de formación Que llevan ellas Y el nivel que hay en la base De los equipos De la comunidad valenciana No tiene nada Que merecer Que desmerecer Al resto de equipos De Senior Entonces Ellas Por el simple ritmo competitivo Suben a Senior Y son capaces de aportar No sumar Pero sí aportar Que es lo que Se les pide Que al menos tengan Una experiencia diferente A la de Canete Muy bien Claro Israel A ti te gusta jugar O ver también baloncesto O solo jugar A ver cuéntame Yo prefiero jugar Pero bueno Si hay que ver un partido Se ve Si hay que ver Pero te gusta Lo que habitualmente ven partidos Yo que sé De la NBA De la Liga Andesa De no sé Por ejemplo Por decir un ejemplo La mejor jugada de ese partido O sea Yo en un partido A lo mejor no lo entero Porque se hace una hora O dos horas Y bueno Tampoco vea en un partido Si es en vivo En vivo sí Pero si en no Vilo o en la tablet Pues No es lo mismo Que en directo En vivo La mejor jugada de ese partido Y ya está ¿Tienes algún jugador favorito? Algunos jugadores en concreto ¿De la NBA o de la CB? De las dos De las dos ligas Vamos Pues de la NBA tendría Atrae John Es muy bueno ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Porque tiene un tiro de tres Muy bueno Y es muy rápido Y de la CB Pues Amarca Sol Es un lodo Pivot Y Que tampoco vea mucho Bueno Márquez Que ahora está jugando En la LED En este caso Con su equipo De Girona Oye Javi Por cierto ¿Tú crees que Sigue gustando mucho más Cuando preguntas A jóvenes Ven mucho más la NBA Que la CB ¿Tú qué crees? Sí Yo creo que es inevitable Es evidente Y a la media Al mismo tiempo Es inevitable ¿Cómo convences A un jugador Que le gustan Los gestos técnicos De que vea a CB Cuando en la CB Prima más Los gestos tácticos? A nosotros Los entrenadores Obviamente Si tenemos que elegir Yo hace bastante Tiempo Que no consigo Ver un partido Completo de NBA ¿Por qué? Parece interesante Tu reflexión Porque realmente Lo que consigues Al final Es lo que dice también Israel Ellos buscan Estamos acostumbrados A vivir en una sociedad En la que Tener las cosas rápido Ver un partido de NBA Conlleva todos los tiempos muertos Todos los descansos publicitarios Y es un partido Que se va a dos horas y media Sin ningún tipo Fácilmente Necesitas Necesitas tener Toda la tarde libre Y yo de tiempo No voy tan sobrado Entonces Un partido de CB Que dura una hora y veinte Una hora y media Es mucho más Enriquecedor Sobre todo para mí En mi faceta de entrenador Que tácticamente Es mucho más Es mucho más rico Y es mucho más Mucho más defensivo Mucho más explosivo En ataque Mucho más Tiene mucha más riqueza Táctica y técnica En NBA Es otro Es un espectáculo Y ya está Entonces obviamente ¿Qué prefieres ver? ¿Una película en una tele De veinte pulgadas O en el cine? Pues obviamente Quieres ir al cine Pues esto es lo mismo Los chavales quieren ver NBA Lo más lógico del mundo Oye Adela ¿Tú gustas también ver baloncesto? ¿Solo jugar? Estas cosas Pues me gusta jugar Y también ver baloncesto ¿Baloncesto femenino también? Claro Sí Lo que más suelo ver El baloncesto femenino Y al Valencia básquet Sobre todo ¿Te gusta ver jugar al Valencia básquet? ¿Tienes alguna jugadora Así favorita Que te gustaría Parecerte Que te gusta mucho Como juegan O no sé estas cosas? Pues Keralt Casas O Rebeca Allin Muy bien Muy bien Buenas elecciones Claro que sí Y en básquet masculino ¿Te gusta algún jugador en concreto? Pues... ¿Esta caía es alguno? Ricky Rubio Sobre todo Ricky Rubio Sí Bueno Son muy buenas elecciones Javi Sí, sí Por supuesto ¿Tú tienes algún jugador favorito? ¿Te has preguntado? Vaya Es que yo Por donde vaya En jugadores favoritos Va a ser todo pensando como entrenador No como jugador Bueno Bueno Como entrenador Me gusta mucho Hay jugadores Incluso de Levor O como estaba hablando él Margasola Hay jugadores muy buenos Los hermanos Que están jugando En... En... En el Briogana A día de hoy Los hermanos Quintela Que me gustan mucho Como juegan Son jugadores que son Alberto Díaz Que es un jugador defensivamente muy bueno Que está jugando en el Unicaja Hay jugadores que me gustan mucho Que no son dentro de... A los que vemos más En las ventanas Estas fibas famosas Cuando no juegan Los titulares de la selección Exacto Son jugadores muy interesantes Que solamente vemos En esos momentos concretos Así es Exacto Eso es Bueno pues estamos terminando Israel ¿Qué esperas de este final de temporada? Estamos en abril Oye por cierto Algo que no he preguntado antes ¿Tú eres un buen estudiante? Eh... Sí A ver Depende O sea Yo sí Yo soy muy listo Pero tengo que estudiar O sea Si yo estudio Puedo probarme lo que quiera Pero tengo que el esfuerzo ese De la voluntad ¿Te gusta estudiar? No Vale Lo he entendido Es que me faltaba el mensaje final Vale Pero Si te pones te pones Claro Sí Exacto Vale Voy a preguntarle a Andrea Si es buena estudiante Si estas cosas le gustan tal De estudiar Pues Sí que soy buena estudiante Pero no me gusta Vale Que sincera también Muy sincera Eso está bien Eso está bien Y ahora sí Esa pregunta que te había hecho En relación un poquito A este tramo final de temporada ¿Qué esperas un poquito Israel? En cuanto aquí Pues yo creo que la temporada Va a ir bien Tampoco hemos hecho Malos partidos Hemos hecho partidos Que hemos estado ahí Sin alguno perdido Pues hemos estado ahí empatando Y los ganados Pues están ganados Y yo creo que puede ir bien Y André ¿Qué esperas de este tramo final de temporada? Pues Yo creo que los partidos que quedan Aunque los ganemos o los perdamos Lo tenemos que dar todo Porque son partidos muy difíciles Que si conseguimos jugar Como nosotras sabemos de verdad Van a ser también muy entretenidos Y No sé si llegaremos a finales o no Pero pase lo que pase Lo vamos a dar todo lo que queda Y a ti te gustaría llegar a Xenion Incluso ¿Por qué no? Digo yo Fíjate Ser una jugadora profesional de baloncesto Pues A ver Sé que a una jugadora profesional No voy a llegar Porque Nunca se sabe Cuidado Bueno Tampoco es uno de mis objetivos Correcto Vale Pero Seguiré jugando Aunque sea Pues Por divertirte Sí Claro que sí Muy bien Oye Hay algo que no he preguntado todavía Israel ¿Cómo es Javi? Tranquila André Que te voy a preguntar también por Javi Cuidado Cuidado Es una broma Yo mira Voy a decir una cosa Yo cuando estaba con Adri Vale Yo le dije a Diego Oye Si no va a entrenar a Javi Yo creo que Javi No sé qué Me va a sacar Como el potencial De los jugadores Vale Y yo se le dije A Diego Un compañero que tengo En el equipo Y digo Javi va a sacar mi potencial Javi me va a A mejorar Entonces el equipo Sabes también No solo a mí A todo el equipo Y es un entrenador que Que da todo para el equipo Y puede Pueda llegar a hacer muchas cosas ¿Es muy exigente? No Como hay que ser Claro Sí Ni más ni menos Exacto Vale Y qué dice Andrea ¿Qué me puede decir Andrea De Javi? A ver Yo nunca Por suerte No he tenido Ningún entrenador Que no me haya gustado Ni nada Como entrena Pero Javi Es El mejor Que he tenido nunca ¿Puedes repetir la frase? Por favor Que Javi es el mejor Entrenador Que he tenido Lo ha dicho Y no solo por el como entrena Sino por el empeño Que le pone al equipo Y las ganas que tiene él Que a veces son más que las nuestras De que mejoremos Y hagamos las cosas Como sabemos Porque él sabe Que aunque no Nos esforcemos ni nada O no nos salga un buen partido Sabe Como jugamos Y sabe que si nos sigue Pues ayudando Y haciendo que mejoremos Sabe que podemos sacar Todo lo que tenemos Madre mía Javi Por Dios Por favor ¿Qué te parece? Es muy fácil entrenarlos Claro ¿Cuánto tiempo llevas en el CBLA? Cuatro años Cuatro años ¿Cómo fue venir al CBLA? Bueno Pues recibí la llamada de Susana El primer año que entró ella En la directiva Y me llamó para entrenar Al senos femenino Aquí en ELDA El próximo año Ya me fui a Pinos O un proyecto Que estaba bastante bien Como coordinador Del club asca alpinos Y al año siguiente Volví a ELDA A entrenar al junior masculino Estuve jugando como jugador En el senior masculino Estuve cogí un cadete Que también quedamos campeones de liga Y ya la año próximo Ya me ofrecieron ser Coordinador deportivo Entonces ahí acerté Y son dos años de coordinador ¿Y cómo ha cambiado el club Desde que llegaste ahora? ¿Qué ha cambiado? Bueno El número de licencias Es evidente Ha aumentado exponencialmente Y luego Más allá que el número Que es algo que me interesa menos Es el ánimo La diversión El color que tiene el club Es muy diferente A mi modo de verlo Es algo diferente Tiene una vitalidad diferente Cuando entras en pista La sensación es diferente Que era mi objetivo principal Que tengamos todos ganas de estar Tengamos todos ganas de ir De trabajar De dar el 100% Que como digo yo Que la luz del semáforo Está en verde constantemente Y no en rojo O en ámbar Entonces parece que la luz Está en verde El máximo del tiempo posible Y es uno de los objetivos Que me puse como coordinador Cuando llegué Que la luz estuviera en verde Constantemente Y parece que Que se va consiguiendo Me ha gustado Me ha gustado esa frase Está muy bien Israel algo más Una frase final Algo que decir finalmente Estamos aquí en Nutricor De maravilla por cierto Pues nada Aquí muy bien En la entrevista Y a seguir Tú habías dado muchas entrevistas Ya No Yo no he sido Muchas entrevistas Solo veo muchas de esta Ha salido muy bien Pero cuidado Que Andrea ha hablado Genial De maravilla Andrea algo más Nada más ¿Podrías tú decirle A la gente que nos está viendo Sobre todo Chicas Que se animaran a practicar Baloncesto ¿Qué les dirías? Que Aunque Que hay gente Que no le gusta este deporte Pero se ha apuntado Y poco a poco Le ha ido gustando Y aparte No solo con el baloncesto Sino que con cualquier deporte Puedes sacar Muchos amigos Y al fin y al cabo Cuando tienes Algún problema O algo Y vas a entrenar Juegas partidos O lo que sea Te despejas Y eso te ayuda En todos los sentidos Fantástico mensaje Para concluir Andrea muchas gracias A ti Javier Que vaya bien Muchas gracias No sé si le va a faltar puerta Ahora salir por aquí Con todo lo que ha dicho usted Yo solo quería recordar Dígame Yo solo quería recordar Que en el mes La última semana de junio Y la primera de julio Tenemos el campus Que el club organiza Junto al Pimiento Junto al colegio Sorolla Y Con Joe Arlocas Nada Animar a que la gente También se apunte Al campus Que el año pasado Ya estuvo muy bien Exacto Hemos aumentado El número de plazas Y solamente animar A que la gente Se apunte Que va a ser Una pasada Ellos dos estuvieron El año pasado Bueno Él nos tuvo Sí Estuviste Estuvieron los dos En el campus Y bueno Se lo pasaron Genial Y nada más Simplemente Animar a que la gente Se apunte Que va a ser Una experiencia Muy chula Muy interesante También el campus Arlocas Campus de Cvela Y Sorolla Gracias Muchas gracias Muchas gracias También Hasta luego Chao Chao Chao